Música Muy buenas, como en Youtube, Piki Dark Cross en la cámara Teniendo una nueva sección para el canal, si chicos, una nueva sección fresquita para ustedes Se llama Aprendiendo a Usar el, hoy día le traemos el capítulo para emprender a usar el Ritual Beast Chicos, este mazo bastante, bastante complicado y donde uno tiene que pensar mucho Primero, antes que empezar, y solo lo verán durante este video, voy a asumir que ustedes saben los efectos de todas las cartas que estoy mostrando Para no basarme en especificar efectos de cada carta, muy bien Cualquier duda con el efecto de cartas, en la casilla de comentarios, yo voy a ir y les voy a postear el efecto de la carta que ustedes me están diciendo Muy bien chicos, sin más preámbulos, vamos a apartar a la mesa Muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a partir con el video, y la primera parte del video se basa en los combos básicos En estos son los combos que normalmente tú puedes hacer en el Ritual Beast y vas a poder sacar demasiada ventaja de tu contrincante Muy bien chicos, el primer combo se basa en tener un Elder de los Tamers Un Kanaha, para poder hacer a lo que es el Ulti Kanaha Y para terminar y finiquitar lo que es el combo, un Slip Hit Si no lo tienes, tampoco es tanto, es con una carta opcional que tienes que tener El combo es muy sencillo y muy básico Primero partimos con lo que es Elder Invocando normal a Elder, vamos a invocar a lo que es Kanaha Con Kanaha vamos a remover primero un Avatar o un Tamer, da lo mismo cualquiera de los dos remueve Yo voy a remover esta vez un Apeleo Con un Apeleo removido, aquí van a estar las removidas Nosotros vamos a hacer contacto Haciendo contacto vamos a hacer lo que es Ulti Kanaha Con Ulti Kanaha vamos a hacer lo que es gatillar su efecto Para el efecto 1 vamos a tarjetear cualquiera de los dos Pero uno de ellos tiene que ser el que buscamos con Kanaha Luego es con el segundo efecto, regresando a lo que es el Extra Deck Vamos a dejar el Extra Deck acá Vamos a seleccionar a Kanaha y a Elder Como fueron invocados normal vamos a poder invocarlos Este monstruo va a ir al cementerio Y vamos a invocar a lo que son estos dos monstruos Luego con Kanaha y vamos a buscar obviamente Un Stix, una carta Ahí, ya tenemos el primer Searching Vamos a activar el efecto de Kanaha y vamos a remover un Tamer ¿Por qué? Porque ya van a ver la siguiente carta que busco Vamos a hacer contacto nuevo Y vamos a tirar a lo que es Ulti Kanaha Muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este combo lo podemos terminar de dos formas Vamos a regresar estos dos Doe lo mismo Con el efecto Kanaha y vamos a buscar lo que es emboscado Muy bien Pero si tenemos lo que es Stix Vamos a hacer otro tipo de combo Teniendo este en nuestro cementerio Vamos a invocar a este monstruito Removiendo un monstruo viento ¿Ya? Teniendo cuatro Dos que no se han invocado Y dos que ya se invocaron Vamos a activar el efecto El primer efecto vamos a seleccionar Lo que son estos dos monstruos Y el siguiente efecto Vamos a seleccionar a estos dos monstruos Este regresa al cementerio Estos van a ser invocados Y nosotros vamos a buscar una emboscada Normalmente siempre buscamos estas dos Con esto en nuestro cementerio O no esto Vamos a mandar esta por Apelio Vamos a hacer contacto Vamos a tirar a Kanaha A Ulti Kanaha Vamos a regresar un avatar Y un Tamer Y vamos a buscar la segunda Stix Como vieron Un combo muy básico Lo cual nos deja demasiadas cartas en mano Al final seteando estas tres En juego Con estos dos monstruos Destruyendo completamente La oportunidad de nuestro jugador Muy bien Teniendo ya Lo que es un comeback Y dos semi-rajequis En juego Muy chicos El siguiente combo también El mismo combo se puede hacer Con otra variante Vamos a necesitar Lo que es un Elder Un Rampengu Necesariamente Cualquiera de estas dos cartas Para que quede igual Que el mismo combo Slip Fit O Fisura Invencional ¿Por qué no me acuerdo el combo? Porque tenemos que activarla al tiro Para poder que funcione Muy bien El combo lo voy a explicar Con Fisura Invencional Porque con esto Solo tenemos que invocarlo una vez Y remover lo que es el primer monstruo ¿Qué comentamos? Muy bien Asumiendo que no Tenemos a Slips Lo voy a dejar por aquí Vamos a tener esto en mano No nos importan las otras dos cartas Primero vamos a activar Fisura Invencional Vamos a invocar este Normal Y vamos a invocar a Rampengu Muy bien Con Rampengu vamos a activar su efecto ¿Y qué vamos a remover? Vamos a remover un Kanahak Un Ulti Kanahak ¿Por qué? Porque normalmente jugamos una Así que no nos molesta Entonces vamos a activar su efecto Vamos a matar al cementerio Un Kanahak Pero por efecto De la Fisura Invencional Seguirá removida Muy bien Vamos a hacer contacto Y vamos a invocar Lo que es un Ulti Kanahak Con su efecto Vamos a seleccionar Al Ulti Kanahak Y a un Rampengu A un Kanahak Bien Con su segundo efecto Regresando al Extra Deck Vamos a invocar un Elden Cayó en todos estos dos Y este regresando A lo que es el cementerio Vamos a buscar Lo que es un Corseles Con Rampengu Con este monstruito Vamos a remover ahora Un Tamer Con el Tamer removido Ahora vamos a poder hacer Otra invocación Vamos a invocarlo Su efecto Vamos a tarjetar a esta Y a estos dos Vamos a tirar esta Al Extra Deck Vamos a invocar estos dos Vamos a regresar a este Y vamos a buscar Lo que es una emboscada Muy bien Aquí ya es opcional Actirar el Efecto Rampengu Yo normalmente Lo activaría Mandando a lo que es Un Apellio Y también A lo que es Un Ultra Apellio Bien Teniendo eso Vamos a hacer contacto Vamos a invocar de nuevo este Y con su efecto Vamos a regresar a Apellio Y a Ulti Apellio Muy bien Con estas dos cartas Regresadas Vamos a poder buscar Corseles Como vieron Nos quedamos con un monstruo menos Porque no jugamos Slits Pero recuperamos también Tres cartas Entonces es bastante factible Si no salen esas cartas Lo único malo Es que esta carta Está a uno Muy bien Muy bien chicos Este combo Que también es inicial Se puede usar más favorablemente Cuando parte el segundo Nos consta primero realmente De una Emergency Teleport Si sacamos este monstruito El delfín El que está siempre a uno En nuestro mazo Y cualquier Tamer No nos importa el tamer Que salga Y vamos a poder hacer La jugada siguiente Vamos a jugar Nuestro delfín De forma normal En ataque Nuestro oponente No va a activarnos nada Porque es un delfín De cero ataque Entonces no quiere asumir Nos preguntará Cual es el efecto Y le decimos Que puede levantar una carta ¿Ya? Asumiendo que tenemos Uno Normalmente Si la mayoría de las veces A veces no salen estas cartas Que están a uno Va a activar su efecto Removiendo lo que es Nuestro tamer Removiendo el tamer Vamos a levantar Un monstruo peligroso Una carta atrás Normalmente una carta atrás Para poder deshacernos de ella Entonces que pasa Activaremos Emergency Teleport Con Emergency Teleport Vamos a invocar Al contrario A uno cualquiera contrario Yo normalmente invoco Elder porque tengo Trece en mazo Y no quiero topdekearlo En un momento Que no me sirva ¿Ya? Activando lo que es La Teleport Invocando este monstruo Vamos a hacer El contacto necesario Y vamos a invocar Lo que es cara Con su efecto Vamos a seleccionar Estos dos Y estos dos Muy bien Este Va a ir O sea Ahí Si Ahí está No Ahí si Perdóname Ahí Regresará Se invocarán Y buscarán Muy bien Si tenemos lo que es Una bestia en mano Cualquiera de las tres bestias Que nos sobran Que son estos tres Y tenemos delfín Activaremos su efecto de nuevo Vamos Y ojalá que sea este Ojalá que sea este Así que vamos a estar en la idea Ahí Vamos a hacer contacto de nuevo Vamos a activar su efecto Y regresaremos Estos dos Con esos dos regresados Vamos a buscar Emboscada El combo nos deja una carta menos Obviamente porque no tenemos Todo el poder Pero podremos dejar la emboscada Del corceles Y tener lo que es Un comeback Y un ragequip Porque con este Vamos a poder invocar Esto y esto Vamos a poder destruir Tres cartas Muy bien Entonces es un combo Que es bastante útil En turno dos Y sobre todo Porque puede llegar A levantar dos cartas Si el jugador solo juega una trampa Y un monstruo Básicamente perdió Todo lo que tiene en juego Así que es demasiado Útil saber este combo Y es básico Es bastante básico Cuando partes con una mano Muy muy mala El siguiente combo Es un combo Que puede funcionar En cualquier momento del duro Y funciona solo con dos cartas Las cartas son Slip Hit Y Rampengu ¿Cómo funciona el combo? Básicamente Nosotros invocamos Rampengu de forma normal Y activamos su cochino efecto De remover Un monstruo De nuestro este Normalmente queremos remover Este Este O Nuestro ulti del fin Porque no queremos Topdekearlos En cualquier momento del juego Y en este momento del juego No es más probable Que no vamos a tener Esas cartas Así que vamos a remover Cualquiera de los dos Lo cual Esto irá en el cementerio Cualquiera de los dos Active solo una vez el efecto Y vamos a activar Slip Hit Vamos a remover Cualquiera de los dos Dependiendo cual mandamos Vamos a invocarlo En el momento del juego Que si vamos perdiendo Y topdekeamos esta carta Con esta carta Es un Exit De los cualquiera Que jugamos en el mazo Por ejemplo Yo juego estos En mi extract Y podemos tirar Cualquiera de esos Es una jugada Que nos puede ayudar A hacer un Exit on night En el momento necesario Un numero 101 En vez de castle Un light inchidori Un abit de wheeler Contra un burning abis O cualquier mazo Que juegue cementerio Entonces es una jugada Que te da a pensar Que el mazo Tiene una que otra salida Más Muy bien chicos El siguiente combo Consta de esto Tener cualquier tamer En el removición Y o cementerio Vamos a tener esto Para que sea un poco Iquietivo Tener exactamente A pelio Removido O en el cementerio Tener una emboscada Seteada Y tener Cualquiera de estos dos Imagino que tengamos Los dos Para ser más cabrones Muy bien Digamos que nuestro oponente Juega lo que es Un monstruo cototo Digamos de 2800 O de 2009 De ataque Muy bien Nuestro oponente Declarará ataque Y dirá Declarará ataque Algo Nuestro instante Nosotros jugamos La emboscada Así que tenemos A Lara En nuestro cementerio Vanich Mucho mejor Vamos a invocar A Lara en defensa Y vamos a invocar A pelio Nuestra carta Es ir al cementerio Vamos a dejar Estos monstruos Un poquito más juntos Está acá ¿Qué pasa con esto Juega nuestro oponente Como quiere sacarse Estos dos Y no tenemos Para remover Va a decir Al cambio el target Nos atacó a pelio Por eso es el monstruo Más cabrón que puede tener Entonces nosotros Decimos damage Y el dice Si Tiene un efecto A pelio Removemos Lo que es la trampa Y va a aumentar Su ataque Tienen que recordar Que a pelio Se afecta por efectos De cartas Cuando el no ataca Si yo le activo a pelio En el damage Esta carta Es afectada por a pelio Porque el no está atacando Muy bien Entonces queda como Un momento de 3100 Y va a destruir A cualquier monstruo Que se le enfrente Este es un truque Como con 3300 de defensa Entonces aguantamos Bastante Y el siguiente turno Podemos hacer Lo que es Algunas de las fusiones Del mazo Muy bien Es un combo Muy defensivo O ofensivo En el turno Proponente Como quieran ver Muy bien Muy chicos Vamos con la siguiente sección Del video De esta parte Es los consejos De cartas Que yo les puedo dar Para poner en el mazo Y vamos con las cartas La primera es Tifón Piensen que esta carta Se come lo que es Las skill drain Se come lo que es Las vanity Porque a veces Si no se activa La vanity Un momento justo Nos puede matar Se come lo que es El side deck Esta carta Se come lo que es Iron wall Royal de creed Y cosas de ese estilo Entonces esta carta Que es una carta Muy considerable que poner Ya que se puede jugar De a 2 a 3 También tienen que considerar En jugar lo que es Sleep hit Una carta que como vieron Nos abre la oportunidad A un nuevo combo Que es el del exit En el instante de perdón Situación con Rampengu También tienen que considerar Jugar la vanity emptiness Aunque el mazo sea Mucho de jugar especial Una vanity emptiness No nos afecta mucho Y saber jugarla En el 1x1 Cuando ya tenemos No se Un Apelio Y lo que es Un macro cosmos La vanity nunca se va a ir Y este monstruo Ataca demasiado Y es inmune a cartas Para ser sacada Además que cualquier carta Va ir removida Por ende vanity No se va a ir Y es una carta Demasiado Demasiado Brutal Obviamente Le estoy diciendo Macro cosmos Y fusión dimensional Esta carta en el meta Ganan duelos Entonces por esta razón Estas cartas tienen que ir Además que no nos afecta Remover cartas a nosotros Nos beneficia demasiado a veces Pero tampoco hay que activarlas Demasiado temprano Porque puede jodernos Todo lo que son los combos Con lo que son Por ejemplo Lara Que depende de usar cementerio O Apelio Que también depende del cementerio No es un consejo Tiene que ir teleport a 3 Con la llegada También de Yuki Ustagi O Snow Rabbit And Soul Ogre Es un monstruo psíquico Yo no lo tengo La expansión No ha llegado Entonces Esa carta nos permite Al ser tuner psíquico Hacer Sin cross Como Black Rose Dragon Para limpiar campo Es un mazo Que a veces Las manos malas Salen mucho Y Upstar Goblin Es una carta Que nos va a ayudar A mejorar Esas manos malas Esta carta Esta carta nos da Consistencia Al mazo El cual necesita Necesita Esta carta Para poder jugar Y chicos Dos cartas Que le dan Mucha razón A jugar Mirror Force Es una carta Demasiado útil Sobre todo Cuando el Necro Puede llegar a 0TK Y no la chunta En esta carta En juego Tener Mirror Force Con estas dos cartas En juego Es un gane asegurado Son cartas Que tienen que pensar Para poner el mazo Las cuales también Van a ayudarte bastante La Vanity Si no la sabes activar No va a ayudarte Tienes que saber activarla No importa si se va el tiro Pero si logra negar Un Special Summon De un monstruo Cototo Vanity Hizo lo que es Su trabajo Hizo lo que es Su trabajo Bueno chicos Esta parte del video Es la que vamos a mostrar Simulaciones de mano Vamos a simular Lo que es robar 5 o 6 cartas Vamos a hacer Dos partidas De primero Y después de segundo Así que vamos a ver Barajando el mazo Ahí vamos a poner Lo que es la baraja Y vamos el primero Partiendo primero Las 5 primeras cartas Tenemos una Compulsori Lo que es un Uftar Goblin Una carta primordial Aquí tenemos Una de las buenas cartas Que nos tiene que servir En mano 1 Nos falta solo una parte Del combo para triniquitar Y tenemos lo que es Rampain Muy bien Esta mano Simulándose De turno 1 Porque va a ser 1, 2, 1 Muy bien Vamos a primero Partir con Uftar Goblin Muchos me dirán Que tienes que buscar O algo así Y no siquiera puedo Buscar con estas cartas Pero Uftar Goblin Tienes que sacar Partes del combo Entonces la parte del combo Nos tiene que salir Mirror Force Es una buena carta Que nos puede salir Ahora Le dimos a nuestro oponente Pero lo que pasará Pero lo que pasará es esto Vamos a poner la Mirror Force Boca abajo Vamos a ponerla Compulsori Boca abajo Vamos a activar Fisor Invencional Y vamos a jugar A Rampengu Con Rampengu Vamos a remover Una carta En este caso Yo voy a remover Lo que es El delfín Ya Removemos el delfín Vamos a buscar En nuestra baraja Lo que es este delfín Esta carta no se quiere Topdikear Por eso nosotros normalmente Damos al tiro Esa carta Muy bien Vamos a bajar rápidamente Y vamos a terminar Nuestro turno Como vemos Tenemos esta carta Por si nos sale El Elder Al tiro en mano Tenemos lo que es Compulsori Para un monstruo Que no queremos ver destruido Y tenemos Mirror Force Combinado con Fisor Invencional Lo cual es listo Obviamente El tifón Va a comerse Esta cartita Y Va a tener que pensar Atacar O jugar un monstruo Muy muy fuerte Así que no es un turno Uno Perfecto Pero es un turno Uno Bueno Muy bien Muy bien chicos Vamos a hablar de la simulación Siendo el turno El jugador que va en segundo Vamos a barajar Vamos a hacer la simulación De que nuestro oponente Corta la baraja Y vamos a sacar Cinco cartas Sacamos una Lara No es una muy buena carta Sacamos lo que es el delfín Por eso normalmente se juega uno Otra vez la Compulsori Es listit Se puede hacer algo No Y emboscada Aún en este momento Que estamos al robo De la sexta carta Nuestro oponente Juega tres cartas Bocajos y un monstruo Sacamos lo que es Rampengo En este instante Tenemos lo que es el combo Del exit Como nuestro oponente Jugó un monstruo Y unas cartas atrás Nosotros vamos a hacer Lo siguiente Vamos a jugar Rampengo Con Rampengo En este instante Vamos a remover Ulti Canahack ¿Por qué vamos a remover Ulti Canahack? Muy bien Vamos a remover Porque queremos mandar Al cementerio Lo que es A Canahack Chico A Canahack normal ¿Y por qué queremos Hacer eso? Porque el siguiente turn No podemos jugar Lo que es Lara Pero no nos vamos a preocupar De eso Vamos a preocupar En jugar un Lighting Chidori Así que vamos a remover Lo que es Este monstruito Y jugar Con el trito en juego Vamos a jugar Esta carta Si pasó obviamente El summon De todos los monstruos Vamos a jugar Lighting Chidori Este es el monstruo Que nos va a pasar Obviamente nos van a activar Algo Van a activar su efecto Nos van a activar Fiendish Chain O algo así ¿Ya? Entonces esta carta Normalmente el siguiente Va a estar muerta Así que la vamos a dejar En dar vuelta Porque básicamente Nos van a activar Algo este monstruo Así que lo que hacemos Más que nada Con Lighting Chidori Es gastar un recurso De nuestro oponente No queremos que nos coma La invocación de Lara Con una Fiendish O la del siguiente Ulti Canahack Con un solo en Warning Así que cualquier carta Va a ir destruida Con esa carta Además de eso Tenemos Emboscada Y Compulsori Emboscada más que nada Ahora es un Bluff Para que un Tifón Y la Compulsori Va a sacarse un monstruo ¿Bien? Si llegara a pasar Esta carta Ya hizo lo suyo Vamos a sacarle un material Vamos a dejar el monstruo al fondo Y vamos a poder atacar Y ahí no más probable Que nos comamos algo Como ven Nos quedamos con una inutilidad Obviamente hermano Esta carta no la contemos Va a estar dada vuelta Pero esta carta Lo que no importa Porque si entre estos Nos vamos a invocarla Sacando obviamente Una carta ahí Vamos a invocar a ese Vamos a chicar el mazo De nuevo Así que vamos a mandar A Pelio Vamos a mandar A Pelio chico al cementerio Acá está Vamos a barajar un poquito Vamos a activar Star Goblin Vamos a simular Que nuestro oponente Cortó el mazo Obviamente Nos quedó una carta Así que esa está al fondo Va a ir como al medio Más o menos Vamos a sacar una carta Y sacamos Rajeki Esta carta ya es demasiado buena No es probable Que le hayan hecho Tifón al Compulsori Rajeki Restuvimos el campo Si era un Satelanite La carta que estaba atrás Normalmente no se va a partear Y ahí vamos a poder hacer Todo lo que es el Mambo del Maz Muy bien Así que no era una mano Muy mala Pero dependíamos demasiado De lo que reaccione el oponente Muy bien El Eiting Chidori O cualquier Exit Que pudiéramos haber hecho Pude haber también hecho Un Castel Porque no quería perder El Chidori Porque era demasiado bueno Así que haría Castel Y se comería alguna carta O un Mirror Force O alguna cuestión así Si atacamos Así que normalmente Era muy reactiva A lo que hacía nuestro oponente Muy bien chicos Vamos con la última simulación de manos Esta vez vamos de nuevo A partir primero Y vamos a ver las 5 primeras cartas Vemos que ya partimos Con Vanity 20 Lo cual no es malo También partimos Con Ulti Caraja Una parte muy buena En el combo Partimos con lo que es La Domadora Gwen También parte No es muy buena parte En el combo Partimos con Rajeki Y ya tenemos muy buena Stage en mano Y la última carta Es Rampengo Con esta mano No hay demasiado que hacer Es muy muy peligrosa Esta mano Pero se puede jugar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Como partimos primero Vamos a poner la Vanity Vamos a jugar Kanaha Y vamos a remover ¿Qué vamos a remover? Como tenemos a Gwen Que esta carta invoca El Vanity Nosotros queremos remover Lo que es a Penny ¿Por qué queremos remover a Penny? Porque el Kanaha Está muerto Este Kanaha Se va a morir Con cualquier monstruo Si invoca algo En nuestro oponente especial Quiere invocar algo especial Y un monstruo en juego Tenemos la Vanity Para proteger Así que No nos preocupa ¿Ya? Pero si nos destruye El Kanaha La Vanity Ya hizo su trabajo El Kanaha También Y van a irse a venter Muy bien Así que vamos a sacar La siguiente carta Y es un Elder Podemos hacer Varias cosillas Aquí Interesantes Muy interesantes Chicos Pero vamos a ver Primero nos vamos a sacar La molestia Con un Rajekis Si spameo el campo Después del Vanity Rajekis Si no No lo necesitamos Vamos a dejarlo ahí Como opción ¿Ya? Si no necesitamos el Rajekis Vamos a jugar Elder Y Rampengo Con Rampengo Vamos a hacernos Al tiro Al tiro Para el tiro Lo que hay al tiro De la molestia Al pingüino Chicos Deshacerse el pingüino Del mazo Es Primordial No los estoy moleseando Es primordial ¿Ya? Con eso El contacto asegurado El Kanaha asegurado Y esta vez Vamos a invocar Estos dos Y este regresado al cementerio Desarán Caerán Invocamos Buscamos Corceles No emboscada Porque no es seguro Que lo dejemos con un monstruo fuerte Así que vamos a pensar El va activar su efecto Listo Así que vamos a hacer Kanaha Pero Nos damos cuenta de algo No tenemos otro domador Tenemos agua en mano Obviamente Que podemos usar Pero Así que Con eso Vamos a jugar Lo que es Apeleo Ulti Apeleo Muy bien Con ulti Apeleo Vamos a atacar Como ataca este monstruo Ahí Vamos a atacar Este monstruo No nos preocupa Que lo destruyan Porque no va a ser destruido Porque es inmune Muy bien Ahí atacamos Seteamos la corceles Si quieres Se te hace el rage Y si es que no lo usaste Va a ser bluff Y terminas Ya El instante que tu oponente Sepa que puede jugar Haga el tifón Y destruye el rage X Se va a morir de miedo Si destruye lo que es el corceles Ahí él tiene mucha libertad de juego Pero no significa que no se preocupe esta carta Normalmente el mazo hace el bluffeo de dos corceles O corceles y emboscada Entonces se va a considerar activar esa carta Probablemente va a atacar Va a destruir este monstruo Y si no quieres que lo destruyan Lo puedes intercambiar al tiro en el ataque Invocar esos dos Y en el damage activar su efecto Solo para generar más y más cementerio Digo, más punish Muy bien Muy bien chicos Vamos con la parte del final del video Y en la parte del final del video Vamos a mostrar las cartas de Zayde Contra lo que es el ritual ¿Vis? Muy bien Vamos a dejar lo que es el monstruo insignia de la baraja Aquí al lado para que vean el mazo Y acá también lo que es el otro monstruo insignia del extract Muy bien Vamos a partir con las cartas de abajo Las que son tres La primera que damos vuelta es Imperial Iron Wall Chicos esta carta es brutal contra este mazo No, no, no deja remover Simplemente no deja remover Así que el mazo que pueda jugar Imperial Iron Wall Juéguelo contra este mazo Porque este mazo muere al no puede remover Porque estas cartas invocan removiendo los materiales Muy bien La siguiente carta que les traemos es Royal de Grit Este mazo se beneficia mucho De lo que es la carta de Corceles Entonces si no puede activar lo que es Corceles No puede jugar tranquilo Tiene que jugar a lo que es el pegar con este monstruo Obviamente no es un lockdown Pero protegemos de la carta más cerda De lo que es el mazo Muy bien También jugamos Como puede jugar con Sider En tiros de una dimensión diferente ¿En qué afecta este mazo? Normalmente el combo básico de Kanaha Se hace con Tres monstruos No importa si son los exactos Pero tres monstruos Muy bien Este regresando Y este de invocando ¿Qué sucede con esto? Al final de la cadena este monstruo Cuando ya selecciono dos Y luego ya selecciono dos Activamos el entierro Regresamos todos al cementerio Desaparecieron del Vanish Y no va a buscar Porque no regresó ninguno Y no invocó ninguno Así que perdió lo que es el ulti Kanaha Con esta carta Así que estas tres cartas Son bastante molestas Contra Little Beast Esta hace un lock brutal Y estas cartas aguantan Hacen aguante Por eso El tifón es primordial En este mazo Muy bien Vamos con las cuatro cartas de arriba Son puros monstruos Así que empecemos La primera carta es Effect Veiler Effect Veiler no para el mazo Pero para los combos primordiales Para poder empezar A lo que es el combo Por ejemplo Tirarle Effect Veiler a A Kanaha Es estubiamente bueno A tirarle Effect Veiler A Rampengu Es muy bueno Tirarle Effect Veiler A lo que es una Lara Es muy bueno O tirarle Rampengu A lo que es una Gwen Es muy bueno ¿Por qué no van a activar efecto? Lo van a invocar Y van a dejar ahí negados Maxi Maxi Para un jugador Ritual Beast Ver el maxi activarse Es como Aceptemos el reto Fácilmente el jugador Ritual Beast Puede hacer a tu oponente Sacar seis cartas Si tu oponente tiene muy pocas cartas No te va a importar Pero en isos del duelo Ver el maxi Es como Alto Alto Voy a parar mi jugada Voy a parar mi jugada Muy bien La siguiente carta es Artefacto Lancia Normalmente esta carta Siempre se activa en el turno de oponente Tributándole a la mano del campo Y su efecto No deja vanichar Chicos No dejar vanichar al mazo Es matarlo Es matar al mazo Si no puedes vanichar No puedes hacer fusiones Entonces Eso es lo que tienen que pensar Contra el mazo O no dejar hacer Especial Summon Con Vanity Vanity Fiend También Molesta mucho Porque es un monstruo demasiado gordo Para poder sacarse Y la siguiente carta chicos Chaos Hunter La primera vez que me lo tiraron Lloré sangre Lloré sangre Esta carta Cae especial Cuando un monstruo cae De forma especial O sea Cae especial Cae Ya Ataca 2500 Unas stats Muy altas Para que el monstruo caiga Porque si Y lo mejor es lo ultimo No se puede Vanichear O sea O sea Ni siquiera yo O sea Si yo no juego en Ritual Beast En Mirror Match Yo si puedo vanichear Pero mi oponente no Es una carta brutal Es una carta estúpida Es una carta que con 2500 Si no haces a Pelio Con lo que es el Elder Y otro monstruo No te lo sacas Y normalmente lo juegan Más su control Porque Negros No le A Negros Igual le puede servir Pero Gasta el side Que necesita por otras cartas Volcanic puede jugarla Satellite puede jugarla Y es una carta Que mata el Ritual Beast Lo mata completo No puede jugar Con un monstruo Tan fuerte en juego Si no tiene Lo que es Su mayor damage Y en el mazo El único monstruo Más fuerte que tiene Es a Pelio Que puede llegar a pegar 2300 Esta carta Lo mata Junto a Vanity Fiend Y Denkoseka Denkoseka También es una carta Molesta Se tiene 3 cartas Y que te jueguen Denkoseka Es llorar sangre también Te lo puedes sacar Si pero normalmente Denkoseka Estás protegida Por alguna otra carta Como honesto Ya me ha pasado chicos Ya me ha pasado Y lo digo en serio Muy bien chicos Hasta aquí llega este primer video Cualquier recomendación Por favor Déjenme en los comentarios Si les gustó el video Denle like Este video Me costó caleta hacerlo Por el tiempo Más que nada Y por conseguir algunas cartas Que me faltaban Para mostrar el video Si les gustó Los comentarios Si les faltó algo El video Si me olvidé Algo En los comentarios Y esta pequeña parte La voy a usar Para dar mis comentarios Sobre las cartas Ritual Beast De Crossover Soul Las cartas Aún no llegan A Latinoamérica Para poder dar Mi opinión Bien Mi opinión Sobre las cartas Ritual Beast Que son basura La pilica Y la otra cefra Son malas La pilica Tiene el mismo efecto Que Lara Solo que también Puede tarjetear cefras La otra es nivel 5 No voy a opinar Sobre por qué Es nivel 5 Y el único bueno Sería la fusión La fusión De un Ritual Beast Con otro avatar Y otro La que se hace con 3 Básicamente Ya Esa carta Es buena Pero no para jugarse Más De 2 Y siquiera más de 1 Yo jugué a 1 La carta del pack Es Yu-Gi-U-Sagi Esa carta Tiene que ir En este mazo Tiene que ir Porque esta acá Es tuner psíquico Lo cual hace que Cartas como Teleport Tenga otro target Y además Una opción Hacer Con estas dos cartas Black Rose Parte es el duelo Rampen Activo efecto Yu-Gi-U-Sagi Black Rose O sea Es estúpidamente Muy bueno Ese combo Y una carta además De buena Y de Psydeck Pondría los que son Del mazo también Galaxy Cyclone Para sacarlo por los tifones Para matar Psydeck En el cementerio Y también pondría Una de las jarras Que recuperan 5 Porque chicos Estas cartas Esa Con esa Hay que recuperarlas Y no se pueden Hay que recuperarlas De alguna forma Así que Ojalá les haya gustado El video Cualquier Comentario Bueno o malo En la caja De comentarios Por favor Cualquier opinión Sobre el video O que le faltó O que estuvo mal O que estuvo bien La caja de comentarios Por favor Bueno Y como siempre digo Recuerden Comentar y suscribirse Denle like al video Este ha sido Dark Cross En un nuevo video Para ustedes Adiós ¡Suscríbete al video! ¡Gracias!